Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¡Ah, qué guapo! Mira que te hemos traído. Oye, qué contenta. ¿Son guapos? Sí, sí, sí. ¿Sí que son guapos? ¿Pero tú cuál ves más guapo de todos? ¿A cuál ves más guapo de todos? A todos igual. Mira, te vamos a dejar unas fotos también. ¿Vale? Porque nos quieres tener ahí en tu habitación. ¿Podemos salir? Vamos a poner fotos. ¿Verdad? Guapísima, guapá. Mañana que te compren en el periódico. ¿Cómo haces ahí en el periódico? ¡Guau, qué guapo! Mañana va a ser famosa, ¿eh? Mañana, primera hora, ahí va a ver el periódico. Si te gustaste muy bien, te voy a traer muchos regalos, ¿sabes? ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! ¿Tú tienes? ¡Dos meses! ¡Dos meses! ¡Ah, qué chulo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pelota! ¡Pelota! A ver, guapa, ¿eh? ¡Qué coqueta, ¿eh? ¡A ver, a 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 ver... ¿Qué? Además, tiene 1,000 años, en medio. Sé súper lista. ¿Qué dices? ¿Le dices adiós? ¡Cachetitos, eh! ¿Qué? ¿Cómo que no la, eh? ¿Cuánto tiempo tiene? 7 meses. ¿Qué dices? ¿Esto sí? ¿Cuántos meses, eh? ¿Se dice? ¿Me lo he forcado? ¡Qué guapa! ¿Qué? ¿Qué es eso? Ni tú quieres para casa. ¿Qué quieres, eh? ¡Adiós, guapa! ¡Adiós! 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 ¿Qué preguntaba el rosario? ¡Adiós! 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 ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!